Casi dos meses después de pasar por el quirófano, la cantante y estriunfita Sora Yarnelas se ha pasado a la gran pantalla para debutar en su primer corto y a la vez estrenar nueva imagen. Y es que la artista ha hecho la presentación oficial ante los medios de su nueva nariz después de los retoques que se hizo a principio de año. Luciendo una nariz algo más respingona, la cantante presentó el pasado jueves triste soledad de violinista sin la compañía de su novio que se encuentra en Suecia estudiando. Atrás quedaron imágenes como estas ya que su antigua nariz ha pasado a mejor vida, aunque tampoco ha sido un cambio demasiado espectacular, sino solo pequeños retoques que le hacen estar ahora fantástica y ella encantada de los resultados de la operación según ha admitido en las redes sociales. Hace algo más de un año, la cantante se sometió a una intervención para curar una sinusitis crónica, pero advertía que no pasaba por el quirófano para un retoque estético. Aunque cambió de idea algunos meses después y qué mejor que dar la bienvenida al año con una nueva imagen. Tras la operación se vio la extriunfita con un vendaje en la nariz, la cara hinchada y amoratada por la intervención. Pero ya está completamente recuperada y lista para mostrar al mundo su nueva cara. Y no es la primera operación de cirugía estética a la que se ha sometido la cantante, ya que también se ha hecho una reducción de pecho y ha adelgazado varios kilos. Todo ello para seguir luciendo divina ante sus seguidores y para estar aún más guapa en el escenario y ahora también en la gran pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias!